y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la barba del viejo 2.0 o bueno así es como algunos compañeros youtubers que la andan llamando a este skin de barba que de hecho menciono esto ya que tiene mucha similitud y cabe resaltar que pues su nombre original de este skin de barba llevaría por nombre barba trenzada para que tomen en cuenta lo que sería esta información cabe mencionar que esta barba a diferencia de la barba del viejo es que esta no se va a poder equipar lo que sería en personaje femenino como lo van a poder visualizar por ahí lamentablemente sólo lo van a poder equipar en un personaje masculino para que tomen en cuenta lo que sería esta información y es que efectivamente pues esta skin de barba trenzada a diferencia de lo que sería la barba del viejo original que van a poder visualizar por aquí es así se va a poder equipar tanto para personaje masculino como para personaje femenino que de hecho van a poder visualizarlo por ahí y es que esta sería una de las pequeñas desventajas que nos va a estar trayendo lo que sería la nueva supuestamente barba del viejo 2.0 que lamentablemente no se va a poder equipar en un personaje femenino así que háganme saber ahí en los comentarios las mujeres si realmente les gustó lo que sería esta nueva barba del viejo 2.0 que lamentablemente no se va a poder equipar en un personaje femenino pero igualmente les traigo lo que sería la información para que tomen en cuenta lo que sería esto que próximamente va a estar llegando para nuestra región aunque no hay fecha exacta y bueno ya por otro lado también les paso a mostrar lo que serían estas nuevas skin con temática lo que sería luchador cabe resaltar que tienen una similitud con la colaboración de Street Fighter creo que muchos de ustedes recordarán lo que sería la colaboración que Garena Free Fire hace poco nos estuvo implementando dentro del juego el cual de hecho pues nos traían una skin similar a lo que sería esta aunque pues la verdad yo en lo personal no creo que le vaya a estar girando lo que sería el evento porque pues tiene demasiada similitud sin embargo para las personas que no hayan podido obtener lo que sería la skin de la colaboración con Street Fighter pues en esta ocasión podrían estar girándole al evento que se esté implementando con la llegada de este skin para que puedan obtener lo que sería este skin que la verdad en lo personal no está nada mal aunque como ya se los acabo de mencionar tiene una similitud demasiado con la colaboración con Street Fighter como están visualizándolo por ahí cabe resaltar que llevaría por nombre paquete magma biónico para que tomen en cuenta lo que sería esta información de igual manera darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado lo que sería esta información de igual manera resaltarles que muy aparte lo que sería este skin masculina también tenemos lo que sería su contraparte que sería este skin femenina la cual lleva por nombre paquete llama biónica que la verdad en lo personal si me gustó aunque cabe resaltar que lamentablemente para la colaboración con Street Fighter pues no se estuvo implementando una skin femenina similar a esta así que en lo personal si podría mencionarles que este es completamente diferente a la colaboración que se estuvo implementando dentro del juego y en lo personal creo que yo sí la voy a estar obteniendo de la verdad si me gustó lo que sería este skin por ahí van a poder visualizar lo que serían sus diferentes partes para que ustedes puedan ver si realmente vale la pena tener que consumir lo que serían sus diamantes en este skin femenina o no vale la pena que de hecho muy aparte de lo que sería este skin femenina que viene con temática lo que sería luchador y que de hecho hasta el momento no se tiene información de cuándo es que estaría siendo implementado pues también tenemos lo que sería la llegada de unas nuevas animaciones que de hecho se las voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí como pueden visualizar tenemos lo que serían estas nuevas animaciones que de hecho esta animación viene con temática al evento de revolución 4.0 cabe resaltar que esta animación te estaría saliendo siempre cuando te estés uniendo ya sea una escuadra o ya sea un dúo te lo vas a poder equipar tanto para personaje masculino como para personaje femenino como van a poder visualizar la animación está demasiado épica a mí en lo personal si me gustó y también vamos a tener lo que sería esta otra animación la cual llevaría por nombre de tornado cabe resaltar que para poder realizar estas animaciones prácticamente tú tendrías que estar uniéndote ya sea una escuadra o ya sea un dúo para que te pueda salir lo que sería esta animación ya que lamentablemente no son emotes son animaciones que de hecho cuando un amigo también esté visualizando lo que sería tu perfil también le va a estar apareciendo lo que sería esta animación que la verdad en lo personal me gustó demasiado cabe resaltar que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no se tiene información de cuándo es que nos estarían implementando la llegada de estas nuevas animaciones sin embargo por aquí les traigo lo que sería esta información que de hecho lo más probable es que arena free fairy lo esté implementando en alguna ruleta mágica ya que últimamente las animaciones que nos ha estado trayendo dentro del juego lo ha estado implementando en ruleta mágica así que no creo que vaya a estar llegando como evento recarga o ya sea como evento web lo más probable es que esté llegando dentro de ruleta mágica sin embargo muy aparte de ello también pasar a mencionarles que como todos bien saben el día de hoy va a estar llegando lo que sería este skin masculina marea destructora en ruleta mágica creo que todos ya tienen conocimiento acerca de ello de acuerdo a lo que sería pues la agenda semanal que el día de hoy se publicó por las diferentes redes sociales de arena free fairy sin embargo pues quería tomar un punto muy importante y es que lamentablemente este skin masculina que están visualizando por aquí no tiene una contraparte o no tiene una pareja femenina que de hecho pues para las personas que se vayan a estar preguntando si tiene una contraparte o una pareja lo que sería este skin masculina lamentablemente no lo tiene sin embargo si tiene lo que sería esta otra contraparte que sería un skin masculina que van a poder visualizar por ahí la cual llevaría por nombre paquete fuego destructor que si amigos esta sería otra de las próximas skin que arena free fairy nos va a estar implementando ya sea para la próxima semana o ya sea más adelante y es que como ya se los acabo de especificar la skin masculina que va a estar llegando para nuestra región marea destructora también tiene lo que sería pues se podría decir una contraparte que sería esta que están visualizando por aquí por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin para que ustedes me hagan saber en los comentarios si realmente vale la pena tener que consumir lo que serían sus diamantes por este skin masculina que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no se ha anunciado en qué evento o estaría llegando pero pues de igual manera les traigo lo que sería esta información y bueno ya por último y como dato adicional quería mencionarles que aquí en la región de brasil se está implementando lo que sería una ruleta mágica la cual de hecho nos trae como un premio principal lo que sería este mote que hasta el momento no ha llegado para nuestra región de hecho se anunció un aido y hasta el momento pues no lo han traído no sé realmente qué fue lo que pasó sin embargo por aquí les traigo lo que sería esta información para que ustedes puedan visualizar de que efectivamente pues este mote está llegando en diferentes regiones y hasta el momento no lo traen para nuestra región vino con temática lo que sería la lucha libre si no me estoy equivocando de la triple a sin embargo aparte lo que sería el emote que van a poder visualizar por ahí también tenemos como premio principal lo que sería esta otra skin que de hecho tampoco no ha llegado hasta el momento para nuestra región y por cierto pues en lo personal no me gustó lo que sería el skin de hecho le daría un 7 o un 6 de 10 hagamos saber ustedes en los comentarios con cuánto calificarían lo que sería este skin que próximamente también estaría llegando para nuestra región sin embargo por ahí les puedo mostrar lo que serían las diferentes partes de este skin para que ustedes puedan visualizar si realmente vale la pena tener que consumir lo que serían sus diamantes por este skin que próximamente estaría llegando tanto para la región de sudamérica como para la región de estados unidos y bueno pues amigos prácticamente esas serían algunas de las novedades que próximamente van a estar llegando para nuestra región así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like si te mantle una palabra normal si te kilo richtig si te duh si le mieli